de la tina. Gracias por continuar esta noche acá en de latinos vamos a hablar de temas de salud. Hay nuevas esperanzas para el Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en Estados Unidos y que le costará 226 billones a Estados Unidos solo este año. Para hablar más sobre ello nos acompaña la doctora María Carrillo, ella es directora de ciencia de la asociación de Alzheimer. Le damos la bienvenida a de latinos, doctora. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por esta invitación. De nada, doctora, queremos doctora Carrillo empezar preguntándole, muchas personas tienen esos deslices de memoria y no saben si están en riesgo de tener Alzheimer y lo peligroso que podría ser. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sabemos que cambios de memoria son normales al envejecer, pero es importante entender cuáles son normales y cuáles, claro, se deben de llevar la atención médica, la atención de su médico. En la internet, en nuestro sitio de internet, alz.org, tenemos ejemplos de memorias que, bueno, cambian normalmente, se nos pierden las llaves, se nos pierde la cartera, o memorias que son más preocupantes, cambios de memoria más preocupantes, como perdernos en nuestra propia vecindad o olvidarnos del nombre de una persona que es un ser querido que conocemos muy bien. Así es que hay que tener atención porque no todos estos cambios son, reflejan, claro, Alzheimer. Algunos de estos cambios, algunos son reversibles, son demencias reversibles. Es importante hablar con nuestro médico sobre eso porque quizá es falta dormir, falta de una vitamina, algo que se puede curar. Doctora, pero ¿cuántas personas están afectadas por el Alzheimer en el país y aumentarán esos números en los próximos años? ¿Qué dicen los estudios que ustedes siguen? Sí, tenemos más de 5 millones de americanos afectados por esta enfermedad. Lo más preocupante es, claro, los baby boomers, tal llamados, ese grupo de población nacido de 1946 al 64, que son 80 millones de personas están entrando en la edad de más alto riesgo para el Alzheimer, que viene siendo la edad de 65 años. Así es que de esos 80 millones de personas, más de 28 millones van a ser afectados por esta enfermedad para el año 2050, que quiere decir que necesitamos desesperadamente buscar un tratamiento efectivo. Y escuchamos mucho acerca de las mujeres y el Alzheimer. ¿Hay algún desarrollo nuevo? Estamos entendiendo mucho más hoy en día, no nomás por qué más mujeres padecen de Alzheimer que los hombres, dos tercios de las personas con Alzheimer somos mujeres, pero estamos entendiendo hoy que también nuestra memoria cambia más rápidamente. Muchos estudios que se están presentando aquí nos dicen que la memoria cambia en la mujer más rápidamente, quizá lo doble que le cambia al hombre cuando tenemos un diagnóstico de Alzheimer. No se entiende exactamente si es algo biológico, si es algo genético o hormonal. Así es que se necesitan muchos más estudios para entender por qué la mujer es más vulnerable al Alzheimer. Doctora, quisiera saber, ¿se puede prevenir el Alzheimer? Lo preguntan muchas personas. Pues desafortunadamente hoy no puedo darles recomendaciones para prevenir el Alzheimer, pero sí sabemos que en este congreso se ha presentado muchos estudios sobre cómo disminuir nuestro riesgo. Y desde jóvenes, desde los 10 años, se puede mantener ciertos hábitos que disminuyan nuestro riesgo de perder nuestras memorias al envejecer, que viene siendo actividad física, limitando nuestras horas en la televisión o con juegos electrónicos. Claro, el desarrollo en la escuela, el desarrollo escolar es sumamente importante. Y el buen dormir. Es importante dormir bien porque las memorias es sumamente, es durante el tiempo al dormir que uno cuida sus memorias y claro, las graba y se quedan más permanentes cuando uno duerme bien. Así es que todos estos estudios son importantes para que nosotros estamos preservando nuestras memorias al envejecer lo más posible. Doctora, se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué recursos disponibles hay para ayudar a personas con Alzheimer y sus familias? Pues la Asociación de Alzheimer tiene más de 300 oficinas en los Estados Unidos y en todas se les puede atender en español. Favor de buscar su local más cercano en alz.org o al hablar por teléfono al 1-800-272-3900, donde se le atiende en español. Bueno, valiosa herramienta, era la directora de ciencia de la asociación de Alzheimer, la doctora María Carrillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a usted por atención a esta enfermedad tan devastadora. A usted por esas recomendaciones y ya lo sabe, hay que dormir para poder tener una mejor salud, dormir lo suficiente y dormir bien. Vamos a ir a la pausa y luego de esta entrevista de salud, venimos con más acá en de latinos.